¡Hey! ¿Cómo estén? Bienvenidos otra vez a este canal. Hoy, bueno, ya veis que no estoy en mi casa, estoy de vacaciones, ya lo dije, en el directo. Y, bueno, en principio no tenía pensado colgar nada, pero, bueno, los de Sonic me han hecho la putada de colgar el Special Stage de Sonic Mania y no podía estarme con los brazos cruzados, ¿vale? Tenía que hablar un poco del tema. Y ya que no estoy con el ordenador ni con nada, pues he dicho, lo voy a hacer desde el móvil. Sé que la calidad no será la misma y, aparte, no os podré poner ejemplos de forma ilustrativa, ¿no? Pero, bueno, vamos a hablarlo un poco. Lo he apuntado aquí, en este papelito, algunas cosas que hablar. Y, bueno, principalmente hemos visto este nuevo vídeo, ¿no? De Sonic Mania. Y vemos estas pantallas especiales que, en principio, es donde vamos a conseguir las Esmeraldas del Caos, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que vemos es que la Esmeralda del Caos va a ser transportada por una máquina que se parecen mucho a los globos estos que habían en Sonic CD, me parece que eran. En el cual, bueno, la idea es que tendremos que atrapar, ¿no? Tendremos que atrapar esta máquina con la Esmeralda. ¿Cómo lo haremos? A través de unos globos, unas esferas de color azul que, cuantas más pillemos, más rápidos vamos a ir y al final seremos capaces de pillar esta máquina. Hay dos esferas. Se ven dos esferas. Unas son las de color azul, que en principio serán las que nos darán velocidad. Y luego también hay unas amarillas que esas no nos van a dar velocidad, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Las esferas serán las que nos dan la velocidad. Y luego tendremos los anillos que, cuantos más anillos pillemos, más tiempo tendremos para conseguir nuestro objetivo, ¿vale? Así que será importante pillar las dos cosas. Otra cosa que he visto es que hay diferentes pantallas que, por ejemplo, vemos una ilustración de Green Hill Zone o también incluso una ilustración de otros mapas que seguramente serán parecidos a los mapas que hayan de pantallas jugables, ¿vale? Entonces, no sé si será la pantalla equivalente al sitio donde pillemos el anillo para teletransportarnos al Special Stage o no. Eso no... ya lo veremos. Luego otra cosa que he visto que es una curiosidad es que se ven peces. Unos peces que tienen la misma forma que los peces del Sonic 1 de la Sega Mega Drive que se veían de fondo en el Special Stage. Todo esto luego seguramente de aquí unos días pues haré un vídeo. Cuando llegue a casa haré un vídeo con ilustraciones y todo para que lo veáis mejor, ¿vale? Pero al menos de momento tenemos aquí un poco de qué hablar. No paran de... no paran de sonar grillos y todo. No sé si lo vais a escuchar, pero bueno. Bueno, más cositas que tenemos. Luego hemos visto que no solo hay este Special Stage donde hay las esferas. Me parece que viene un coche. No, no. Adiós. No solo hay un... no solo hay este Special Stage, sino que vemos otro que es idéntico al de Sonic 3. En ese que hay unas esferas azules, que las tenemos que coger todas y en ese caso podríamos coger las esmeraldas. En este caso me parece que no es así. En este caso creo que este escenario especial será solo para conseguir más puntuación o algún bonus. Pero no las esmeraldas del caos, creo yo, ¿eh? Vosotros ya lo diréis en los comentarios y todo esto, que sois muy sabios. Y para acabar tengo una duda que me gustaría que vosotros me la contestarais. A ver si la sabéis. Se ve en este vídeo también una cápsula donde hay un anillo azul que cuando el personaje lo pilla se pone los anillos de color azul y después de un rato se teletransporta otra vez al principio de la pantalla. No tengo ni idea para qué sirve, porque aparte veo que el personaje, el hombre que lo juega, lo hace como tres veces y vuelve atrás. Es como si empezara de cero. No sé qué utilidad tiene eso. A lo mejor vosotros sí que lo sabéis. Aparte de esto, nada más. Vosotros si tenéis alguna curiosidad más que podáis decir, información que yo no sepa o algo, pues decirlo en los comentarios, sobre todo ya sabéis darle a like, disculpar este formato, ¿vale? Pero no tenía pensado hacer ningún vídeo, al menos de esta manera estamos un poco informados, ¿vale? Y nada, gracias por todo. Nos vemos, suscribiros y nos vemos. ¡Hasta la próxima!